Buenas tardes, este es el avance informativo de El Vigía y Anamira TV sobre las noticias que usted podrá leer en edición impresa de El Vigía de mañana martes 18 de diciembre de 2018. Los dirigentes empresariales de la entidad y el gobernador Francisco Vega de la Madrid se reunirán este miércoles para tratar el tema de los incrementos fiscales propuestos por el gobierno estatal. La postura del empresariado es de no aceptar aumentos tributarios ni la creación de más impuestos, señaló Jorge Cortés Ríos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. La tercera tormenta invernal provocará frío y rachas de viento superiores a 45 kilómetros por hora. En las sierras la temperatura será de menos 5 grados, según informado por personal de la Unidad Municipal de Protección Civil. Continúan tomadas las oficinas del Centro de Gobierno del Estado por integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, quienes también liberaron por unas horas la caseta de peaje de San Miguel. Maestros de la sección 37 del CENTE continúan en paro y ahora se sumaron también los docentes del CECITE y del Colegio de Bachilleres. El puerto de Ensenada incrementará de 280.000 a 400.000 el movimiento de contenedores en un plazo de dos años, gracias a una inversión de 100 millones de dólares que realizará la empresa Hutchinson, con instalación de dos grúas portuarias de carga más, informa el director de la Administración Portuaria Integral, Héctor Bautista Mejía. Las familias interesadas en inscribir a sus hijos para el próximo ciclo escolar 2019-2020 tendrán hasta el miércoles 19 de diciembre como fecha límite para realizar el trámite vía internet, recordarán autoridades del Sistema Educativo Estatal. Esto va dirigido a los aspirantes a ingresar a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y en la edición impresa de El Vigía de mañana martes no deje de leer a nuestros columnistas Adán Echeverría con aterrizajes, Cristina Álvarez Astorga con su baúl de manías, Jorge Ameléndez con Benchmark y Carlos Ramírez con indicador político.